hola a todos por fin tenemos escrito un nuevo vídeo desde un nuevo vídeo y esta vez traigo otro vídeo de geometría y esta vez vamos a continuar con el nivel 2 tan 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 me dirán torio porque traes geometría y les diré es que tengo muchas ganas de jugar tengo demasiadas ganas de jugar y no sé quiero pasarme todo el juego con ustedes no quiero pasármelo sólo porque si no disfruto disfruto yo y disfruten ustedes claro a los que les guste verlo a los que no y a los que no saben que me han dicho que hay ciertas personas que les causa no sé no pueden verlo simplemente porque yo creo que esa gente no se tiene un problema de flex y tal yo me acuerdo como agarrar la primera moneda pero no me acuerdo como no sé me pareí me pareí me pareí me pareí mucho bueno ya vamos a pasar el gol de antonio porque estás así tengo porque está jugando un montón pero es que me pareí mucho ganar a ganar un tán y vamos a ver cuánto podemos pasar ya nos pasamos el segundo y por qué por qué está uno se va explicando la verdad en parte es que ya ya estoy lo jugado y bueno después de pasar el nivel 2 vamos a ir con el nivel 3 pero he tenido un pequeño problema de que no se ha podido grabar por el hecho de que no estoy seguro porque se paró pero bueno vamos a hacernos ese nivel así que poco más para un parán para la verdad no se me alegra un poco el hecho de que haya parado porque me está cabreando por el hecho de no haberlo podido pasar y está esperando en un ratillo para tranquilizar un poquito porque no lo creen estos juegos me pasé un poco la versión jugó en general todo el juego el hecho de no poder pasar un juego entonces en un que cerca estuve y no sé me quito un poquito el enojo y tal tampoco es enojo es una fastidio pero no se regreso más tranquilo con más ganas para tan 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 y poco más vamos a pasar a tope el hecho de no agarrar monedas no sé no importa la verdad porque creo que después voy a hacer una un vídeo pasándome todas las monedas o sea caso algunas que pueda la verdad porque tampoco quiero poder todas porque es bastante difícil el hecho de agarrar todas las monedas porque son bastantes y algunas son bastante bastante complicadas y pues en serio ahí ahí me quedé ahí me quedé en el vídeo anterior ahí de cerca me quedé en el vídeo anterior que yo no faltaba nada y ahí ya no me quedaba nada para terminármelo y creo que vamos a hacer solamente dos por el hecho de que tampoco me lo quiero acabar todos los niveles en un vídeo porque si no se me hace muy largo que la duración no me preocupa tanto porque no tengo problemas pero también si o sea no pero si claro me preocupa el editarlo pero me preocupa un poco de subirlo tampoco mucho porque puedo pero mi conexión tampoco es una conexión de la leche del cordero así a tope a tope que si quiero que si si quiero quiero pedir una conexión mejor pero por ahora no puedo entonces se hace lo que se puede con lo que se tiene no sé si ya lo dicho pero voy a volver con continent vamos a volver con continent tengo muchas ganas de grabarlo la verdad estoy bastante hackeado porque vamos a grabarlo con shader porque ahora podemos grabarlo con shader y por qué no sacar el máximo provecho a esta peste ya lo he dicho y lo vuelvo a decir porque quiero sacarle todo el provecho vamos a tope y ya no nos queda mucho es lo bueno para 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 pan 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 polar gates desbloqueado un nuevo coso hoy nos dan el destino es cierto esto ya lo había sacado este de aquí donde está que creo que es aquí si aquí está estoy aquí ya lo había sacado y me lo dijo básicamente por comprarlo en este entero dan por comprar un sting es un icono solamente y exclusivo de steam que es el cubo de compañía está bastante chulo la verdad el verdecito con cosito o lo mejor con celestes que queda mejor pero bueno espero que les haya gustado el vídeo ha quedado un poquito corto por el hecho de que no quiero tampoco hacerlo tan largo así que espero que les haya gustado un like un comentario se agradece y nos vemos en el próximo vídeo de yo me tiras chau chau